Heredera de Fuego Parada encima de una plataforma de visualización en el lado del Omega, Manon miró al primer grupo de brujas Yellow Leaks del día tomar el cruce. La caída hacia abajo seguía por los violentos barridos. Era impresionante incluso cuando eran las jinetes Yellow Leaks ahorcajadas sobre el viento, guiándolas a lo largo de la escarpada cara del colmillo del norte estaba Iskra, su bestia. Una masiva bestia llamada Fendir, era una fuerza de la naturaleza en sí mismo, aunque más pequeño que Titus, él era el doble de desagradable. Ellos se adaptaban el uno al otro. Astrid dijo que desde el lado de Manon, el resto de las trece estaban en la sala de combate, instruyendo a los otros aquelares en combate, mano a mano. Faline y Falón, las gemelas demonio de ojos verdes, estaban indudablemente tomando placer de torturar a los más nuevos sentinelas. Ellas prosperaron en esa clase de cosas. Iskra y Fendir recorrieron el pico más alto del colmillo del norte, y se desvanecieron en las nubes. Las otras doce jinetes siguiéndolas en apretada formación, el viento frío batió el rostro de Manon, llamándola. Ella estaba en camino hacia las cavernas para ver a Abraxos, pero había querido monitorear el cruce Yellow Leaks primero, solo para asegurarse que ellas se habían ido totalmente por las siguientes tres horas. Ella miró a través de la luz del puente del colmillo y su gigante entrada. Chillidos y rugidos hacían eco de ella, retumbando a través de las montañas. —Quiero que me detengas al resto de las trece ocupadas por el resto del día —dijo Manon. —Como segunda al mando, Asterin era la única de las trece con alguna clase de derecho para cuestionarla, e incluso entonces era solo en muy limitadas circunstancias. —¿Vas a entrenar con él? —Manon asintió. —Tu abuela me dijo que me destriparía si te dejaba fuera de mi vista de nuevo. Cabello dorado serpenteando sobre ella en el viento, el rostro de Asterin, con su aura torcida nariz, estaba cauteloso. —Vas a tener que decidir —dijo Manon. —No molestándose en desnudar sus dientes de hierro. ¿Eres su espía o mi segunda al mando? —Ninún indicio de dolor, o temor, o traición. Solo un ligero estrechamiento de sus ojos. —Te sirve. Ella es tu matrona. Te sirve. —Por un instante Manon se preguntó cuando ella había alguna vez ganado esa clase de lealtad. Ellas no eran amigas, al menos no en la manera que los humanos parecían ser amigos. Cada Black Vic ya le debía su lealtad y obediencia como su heredera. Pero esto... Manon nunca se había explicado a sí misma, sus planes o sus intenciones, a nadie excepto a su abuela. Pero ella se encontró a sí misma diciendo a su segunda. —Aún voy a ser la líder de vuelo. —Asterin sonrió, sus dientes de hierro brillantes en el sol de la mañana. —Lo sabemos. Manon alzó la barbilla. —Quiero que las trece, añadiendo, caída en su entrenamiento mano a mano. Y cuando pueda manejar sus dragones heráldicos por su cuenta, las quiero en el cielo cuando las Yellow Leaks estén en lo alto. Quiero saber dónde vuelan, cómo vuelan, y qué... y lo que hacen. —Asterin asintió. —Ya tengo a las sombras vigilando a las Yellow Leaks en los pasillos. Ella dijo, —Un destello de furia y sed de sangre en esos ojos negros, con motas doradas, cuando Manon alzó una ceja. —Asterin dijo. —¿Tú no pensaste que dejaría ir a Iskra tan fácilmente, o sí? Manon podía aún sentir los dedos con punta de hierro, enterrándose en su espalda, empujándola dentro del pozo. Su tubillo estaba herido y rígido de la caída. Sus costillas, amayugadas del golpe que había recibido de la cola de Titus. —Manténlos en línea, a menos que quieras tu nariz quebrada una segunda vez. —Asterin relampagueó una sonrisa. —No nos movemos sin su orden, mi señora. Manon quería al capataz en el corral, o a sus tres manejadores. Todos cargando lanzas y látigos. Ella no quería a cualquiera de ellos por tres razones. —La primera. La primera era que ella quería estar sola con Abraxos, quien estaba acurrucado contra la pared trasera esperando y mirando. —La segunda era que el aroma humano de ellos, la calidez atrayente de la sangre pulsando en sus cuellos, era una distracción. El hedor de su miedo era una distracción. Ella se había debatido por un buen minuto si valdría la pena destripar a uno de ellos solo para ver lo que los otros harían. —Ya. Hombres estaban desapareciendo del colmillo. Hombres, de los que se rumoraba habían cruzado el puente al Omega y nunca regresado. Manon no había matado a cualquiera de los hombres aquí aún. Pero cada minuto a solas con ellos, la atentaban a jugar. —La tercera razón por la que resentía su presencia era que Abraxos los aborrecía con sus látigos y lanzas y cadenas y su pesada presencia. —El dragón no se movería de su lugar contra la pared sin importar cuán viciosamente ellos agritaran sus látigos. Él odiaba los látigos. No solo le temía, sino realmente odiaba. El sonido solo hizo temblar y desnudar sus dientes. Ellos habían estado en el corral por diez minutos, intentando acercarse lo suficiente para encadenarlo y ensillarlo. —Si eso no sucedía pronto, ella tendría que regresar al Omega, antes que regresaran las Yellow Olyx. —Él nunca ha tomado una montura. El capataz le dijo. Probablemente no lo hará. —Ello escuchó las palabras no dichas. No voy a arriesgar a mis hombres consiguiéndolo. Solo está siendo orgullosa. —Escoge otra montura como una buena chica. —Manon relampalvió sus dientes de hierro al capataz. Su labio superior retrocediendo, solo tuvo diente para advertirlo. Él retrocedió un paso el látigo gallendo. La cola mutilada de Abraxos cortó a través del suelo, sus ojos nunca abandonando los tres hombres tratando de forzarlo en su misión. Uno de ellos golpeó el látigo tan cerca de Abraxos que él retrocedió. Otro lo chasqueó cerca de su cola dos veces. —Entonces, Abraxos arremetió con ambos su cuello y cola. —Los tres manejadores se revolvieron apenas fuera de alcance de sus dientes, chasqueando suficiente. —Tus hombres tienen corazones cobardes —ella dijo, dándole al capataz una mirada fulminante. —Mientras, caminaba con paso majestuoso a través del suelo sucio. El capataz la agarró, pero ella acuchilló con dedos con puntas de hierro y cortó su mano abierta. Él maldijo, pero Manon siguió caminando. Lamiendo su sangre de sus uñas, ella casi la escupió. —Horrible. La sangre se había podrido, como si hubiera coagulado o amargado dentro de un cadáver por días. Ella miró la sangre en el resto de su mano. Era demasiado oscura para la sangre humana. Si las brujas en efecto habían estado matando a esos hombres, ¿por qué nadie había reportado eso? Ella mordió las preguntas. Ella pensaría sobre ellas en otra ocasión. Tal vez arrastrar al capataz en un rincón olvidado y abrirlo para ver lo que estaba pudriéndose dentro de él. Pero justo ahora, los tres hombres habían callado. Cada paso la traía más cerca de Abraxos. Una línea había sido marcada en la suciedad donde la seguridad de las cadenas terminaba. Manon dio tres pasos más allá de ella. Uno por cada rostro de la diosa doncella, madre bruja. Abraxos se agazapó. Los poderosos musculosos de sus cuerpos tensos, listos para saltar. —¿Tú sabes quién soy yo? —Manon dijo. Mirando dentro de esos infinitos ojos negros, no dando una pulgada al miedo o duda. Yo soy Manon Blackpick, heredera del clan Blackpick. —Y tú eres mío. ¿Lo entiendes? Uno de los hombres bufó, y Manon podía haber girado para arrancar su lengua allí mismo. Pero Abraxos... Abraxos bajó la cabeza tan ligeramente como se entendiera. —Tú eres Abraxos —dijo Manon. Un frío deslizándose por el cuello. —Te di ese nombre porque... Él es la gran bestia, la serpiente que envolvió al mundo en sus espirales. Y quien lo devolverá al final cuando la diosa de las tres caras se lo ordene. —Tú eres Abraxos. Ella repitió. —Y tú eres mío. Un parpadeo, luego otro. Abraxos tomó un paso hacia ella. Güero crujió cuando alguien apretó su agarre en un látigo enrollado. Pero Manon se mantuvo firme, levantando una mano hacia su dragón heráldico, Abraxos. Su enorme cabeza vino hacia ella. Esos ojos, piscinas de noche líquida, encontrándose con los suyos. Su mano estaba aún extendida, con puntas de hierro y manchada con sangre. El presionó su hocico en su mano y jadio. Su piel gris era cálida y sorprendentemente suave, gruesa pero flexible. Como cuero gastado. De cerca la variación de coloración era notable. Solo gris, sino verde oscuro, café, negro. Estaba desfigurado por todas partes, por gruesas cicatrices tantas que podían haber sido las rayas de un gato de la selva. Los dientes de Abraxos, amarillos y agretanos, destellaron en una luz de antorcha. Algunos estaban perdidos, pero aquellos que permanecían eran tan largos como un dedo en el doble de gruesos. Su aliento caliente apestaba. Ya sea por su dieta, por sus dientes pudriéndose. Cada una de las cicatrices de los dientes, astillados y garras rotas, la cola mutilada, no eran las marcas de una víctima. Ahora, ellos eran los trofeos de un sobreviviente. Abraxos era un guerrero, quien había tenido todas las probabilidades amontonadas contra él. Y sobrevivió, aprendió de ello, triunfó. Mano no se molestó en mirar a los hombres detrás de ella cuando dijo, Fuera, ella siguió mirando dentro de esos ojos oscuros. Dejen la silla de montar y salgan. Si traen un látigo aquí de nuevo, lo usaré yo misma en ustedes. Pero, ahora, murmurando y chasqueando sus lenguas, los manejadores arrastraron los pies hacia afuera y cerraron la puerta. Cuando ellos estuvieron solos, Manon acarició el masivo hocico. No obstante, el rey había criado esas bestias. Abraxos, de alguna manera, había nacido diferente. Más pequeño, pero más inteligente. O tal vez, los otros no necesitaron alguna vez pensar. Cuidados y entrenados, ellos hacían lo que les decían. Pero Abraxos había aprendido a sobrevivir, y quizás eso había abierto su mente. Y puso entender sus palabras, su expresión. Sí, y sí, él puso a entender aquellas cosas. Él podía posiblemente enseñar las otras monturas de las trece. Era un pequeño borde, pero un borde que podría hacerlos líderes del vuelo, y hacerlos invencibles contra los enemigos del rey. Voy a poner esta silla de montar en ti, dijo ella. Aun acunando ese hocico, él se movió, pero Manon lo agarró con fuerza, forzándolo a mirarla. ¿Quieres salir de este hoyo de mierda? Entonces tendrás que dejar de poner esta silla de montar en ti para comprobar el ajuste. Y cuando terminemos, vas a dejar de mirar tu cola. Esos humanos bastardos arrancaron tus plumas, así que hay que construir algunas para ti, de hierro, como las mías. Ella dijo, y relampagueó sus uñas de hierro para que las viera. Y colmillos también, agregó, desnudando sus dientes de hierro. Va a doler, y vas a querer matar a los hombres que las pongan, pero vas a dejarlos hacer porque, si no lo haces, entonces te vas a pudrir aquí por el resto de tu vida, ¿entiendes? Un largo resoplido caliente en sus manos. Una vez que todo eso sea hecho, ella dijo sonriendo débilmente a su dragón, tú y yo vamos a aprender a volar, y entonces teñiremos este reino de rojo. Abraxos hizo todo lo que ella le pidió, aunque el gruño a los manejadores, quienes inspeccionaron y hurgaron y pincharon, y casi arrancó con los dientes el brazo del médico que tuvo que extraer sus dientes podridos para hacer camino para los colmillos de hierro. Tomó cinco días hacerlo todo. El casi eliminó una pared cuando ellos soldaron las puntas de hierro sobre su cola, pero Manon estuvo con él todo el tiempo, hablándole sobre lo que era viajar con las trece en sus escobas de palo fierro y dar caza a las brujas Crochán. Ella contó las historias tanto para distraerlo como para recordar a los hombres que si ellos cometieron error, su retribución sería un largo y sangriento proceso. Ni uno de ellos cometió un error. Durante los cinco días que trabajaron en él, ella extrañó sus lecciones de equitación con las trece, y con cada día pasando la ventana para lograr que Abraxod volara, se volvió más y más pequeña. Manon se colocó con Asterin y Sorrel en la sala de entrenamiento. Viendo el final de la cola de la sesión de entrenamiento del día, Sorrel había estado trabajando con la más joven aquelarre de los Black Bigs, todos ellos menos de setenta y pocos de ellos experimentados. —¿Cuál malo? Manon preguntó, cruzando sus brazos. Sorrel, pequeña y de cabello oscuro, cruzó sus brazos también. —No tan malo como temíamos, pero aún están encasillando la dinámica del aquelarre, y su líder es... Sorrel frunció el ceño a una bruja que lucía tímida que acababa de ser tirada al suelo por un inferior. Yo sugeriría ya sea que su aquelarre decida qué hacer con ella o escoger un nuevo líder, un débil aquelarre en el ala y podríamos perder los juegos de guerra. El líder del aquelarre estaba jadeando en el duro suelo de piedras o nariz goteando sangre azul. Manon apretó los dientes. —Dale dos días. Veamos, si ella se arregla a sí misma, no hay necesidad de tener palabra de aquelarres inestables moviéndose, pero haz que... Vesta la saque esta noche. Manon agregó mirando a la belleza de cabello rojo guiando a otro aquelarre en ejércitos de tiro con arco. Adonde sea que ella haya ido a atormentar a los hombres con el colmillo del norte, Sorrel alzó sus gruesas cejas inocentemente. Y Manon rodó sus ojos. —Tú eres una peor mentirosa que Vesta. ¿Tú piensas que no he notado a esos hombres sonriéndole a todas horas del día? ¿O las marcas de mordidas en ellos? Solo mantente el número de muertos bajo. Tenemos suficiente sobre lo que preocuparnos como para... Estas cosas. No necesitamos un motín de los mortales. Asterín bufó. Pero cuando Manon le dio una mirada de soslayo, la bruja mantuvo su mirada hacia adelante. Rostro todo demasiado inocente, por supuesto. Si Vesta había estado en el lecho y desangrando a los hombres, entonces Asterín había estado allí con ella. Ninguno de ellas había reportado algo cerca de los hombres sabiendo... extraño. —Como quieras, mi señora, Sorrel dijo. Una débil pista de color en sus bronceadas mejillas. Si Manon era hielo y Asterín era fuego, entonces Sorrel era roca. Su abuela le había dicho en una ocasión que hiciera a Sorrel su segunda almano. Pues el hielo y la roca eran algunas veces demasiado similares, pero sin la llama de Asterín, sin su segundo... siendo capaz de sacar de quicio a un huésped o arrancar la garganta de cualquier retador al dominio de Manon. Manon no habría guiado a las trece tan exitosamente. Sorrel era tierra suficiente para nivelarlos a ambos, la tercera al mando perfecta. —Los únicos teniendo diversión ahora, dijo Asterín, son las gemelas de ojos verdes. —En efecto, las de pelo medianoche, Falín y Falón estaban sonriendo con maníaca alegría mientras guiaban a tres aquelarres en ejercicio de lanzamiento de cuchillos, usando sus inferiores como prácticas de tiro. Manon solo sacudió la cabeza. Lo que sea funcionó, lo que sea sacudió el polvo de esos guerreros Blackbeak. —¿Y mis sombras? —Manon le preguntó a Asterín. —¿Cómo lo están haciendo? —Eda y Briar, dos primas que eran tan cercanas como hermanas, habían sido entrenadas desde la infancia para mezclarse en cualquier astilla de oscuridad y escuchar y ellas no estaban en ningún lado en este salón, justo como Manon había ordenado. —Ellas tendrían un reporte para ti esta noche, Asterín dijo. Primas distantes de Manon, las sombras llevaban el mismo cabello blanco luna o lo habían tenido hasta que había descubierto ocho años atrás que el cabello plateado era tan bueno como un faro y se lo tiñeron negro sólido. Ellas raramente hablaban, nunca reían y algunas veces incluso Asterín misma no podía detectarlas hasta que ellas estaban por su garganta. era su sola fuente de diversión acercarse sigilosamente a la gente aunque nunca se habían atrevido a hacerlo a Manon. No era ninguna sorpresa que habían tomado dos dragones heráldicos color onyx. Manon miró a su segunda y tercera al mando. Las quiero ambas en mi cuarto para su reporte también. Tendré a Lim y a Vesta montando guardia. Asterín dijo Ellas eran las sentinelas de repliegue de Manon. Vesta para las sonrisas conciliadoras y Lim porque si alguien alguna vez la llama por su nombre completo Linnea. El nombre que su compasiva madre le había dado antes de que la abuela de Lim arrancara su corazón. Esa persona acabaría con un diente perdido en el mejor caso. Un rostro perdido es el peor. Manon estaba a punto de alejarse cuando captó una segunda y tercera al mando mirándola. Ella sabía la pregunta que no se atrevía a preguntarles y dijo Estaré en el aire con Abraxos en una semana. y entonces estaremos volando como uno. Era una mentira pero ellas le creyeron de todas maneras. Capítulo 28 Heredera de fuego Capítulo 28 Pasaron Pasaron los días y no todos fueron horribles. De la nada Rowan decidió llevar a Selina a la comuna de sanadores a 20 kilómetros donde los mejores sanadores del mundo aprendieron enseñando y trabajando. situado en la frontera entre el mundo mortal y de las hadas eran accesibles a cualquiera que pudiera llegar a ellos. Fue una de las pocas cosas buenas que Maeve había hecho. Cuando niña Selina había suplicado a su madre que la llevara pero la respuesta siempre fue no. Acompañada de una vaga promesa de que algún día harían un viaje a la torre Sesme al sur del continente donde muchos de los profesores habían sido enseñados por las hadas. Su madre había hecho todo lo posible para alejarla de las garras de Maeve. No se le escapaba la ironía de esto. Así que Rowan la llevó. Podría haber pasado todo el día todo el mes paseando por los jardines bajo los inteligentes amables ojos del líder sanador. Pero su tiempo se redujo a la mitad gracias a la distancia y su incapacidad para cambiar y Rowan quería estar en casa antes del anochecer. Honestamente mientras que ella realmente había disfrutado junto a la pacífica ribera se preguntaba si Rowan la había llevado ahí solo para hacerla sentir mal por la vida en la que había caído. Eso la mantuvo en silencio en larga caminata de regreso. Él no le dio un momento de descanso debían llegar al siguiente amanecer en un viaje de noche pero no quiso decirle adónde. Fantástico ya haciendo el pan del día Emrys parecía ligeramente divertida mientras Selina se apresuraba llenaba su boca con comida y bebía té y se apresuraba a salir. Rowan estaba esperando junto a sus habitaciones un pequeño paquete colgando de sus manos lo mantuvo abierto para ella ropa dijo y ella metió la camisa extra y la ropa interior que se había llevado en la bolsa él se encargó al hombro lo que supuso significaba que estaba de buen humor mientras ella había esperado plenamente hacer el papel de mula en su camino donde sea que fueran él no dijo nada hasta que llegaron a los árboles envueltos en niebla de nuevo hacia el oeste cuando las paredes de la fortaleza desaparecieron detrás de ellos los sentinelas de piedra silbando contra su piel mientras pasaban se detuvieron por fin echando hacia atrás la pesada capucha de su chaqueta ella hizo lo mismo el aire frío mordiendo sus cálidas mejillas cambia y vamos dijo él sus segundas palabras para ella esta mañana y yo pensando que nos habíamos convertido en amigos él arqueó las cejas e hizo un gesto con la mano para que cambiara son 20 kilómetros dijo para estimularla y le dijo le dio una sonrisa maliciosa iremos corriendo todo el camino sus rodillas temblaban ante la idea de ello por supuesto se convertiría esto en una especie de tortura por supuesto y a dónde vamos apretó la mandíbula el tatuaje estirándose hay otro cuerpo una semiada de una fortaleza vecina arrojado en la misma zona mismos patrones quiero ir al pueblo cercano para interrogar a los ciudadanos pero su boca se torció hacia un lado luego negó con la cabeza como en una conversación en silencio consigo mismo pero necesito tu ayuda será más fácil para los mortales hablar contigo ese es un cumplido él rodó los ojos tal vez la excursión de ayer al recinto de los sanadores no hubiera sido por despecho tal vez él había él había estado tratando de hacer algo lindo por ella cambia o nos van a tomar el doble de tiempo no puedo sabes que no funciona de esa manera no quieres ver que tan rápido puedes correr de todos modos no puedo usarme otra forma en Adarlan así que ¿cuál es el punto? lo que fue el inicio de un problema enorme que aún no se había permitido contemplar el punto es que ahora estás aquí y no has probado adecuadamente tus límites era cierto en realidad no había visto de lo que era capaz el punto es que se encontró otro cuerpo y consideró eso inaceptable otro cuerpo de esa criatura una muerte horrible y miserable era inaceptable él le dio un fuerte tirón a su cabeza un fuerte tirón a su trenza doloroso a menos que todavía estés asustada sus fosas nasales se dilataron lo único que me asusta es lo mucho que quiero estrangularte más que eso quería encontrar a la criatura y destruirla por aquellos a los que había asesinado y por lo que había hecho pasar ella lo mataría lentamente una suerte miserable de presión y calor que comenzó a construir bajo su piel Rowan murmuró utiliza la ira fue por eso por lo que le había dicho sobre el cuerpo bastardo bastardo por la por manipularla por hacerla trabajar doble turno en la cocina pero su rostro era inescrutable mientras dijo deja que sea un arma a Elin si no puedes encontrar la paz entonces por lo menos deja que la ira te guíe hacia el cambio abrázalo y contrólalo no es tu enemigo a Robin había hecho todo lo posible para que odiara su herencia le temiera lo que le había hecho lo que le había permitido llegar a convertirse esto no va a terminar bien suspiró ella él no dio marcha atrás ve lo que quieras a Elin y aprovéchalo no preguntes no lo desees tómalo estoy seguro que el instructor de magia promedio no le recomendaría esto a la mayoría de la gente no eres la mayoría de la gente y creo que te gustará de esa manera si son un oscuro grupo de emociones los que te ayudarán a cambiar entonces eso es lo que vamos a utilizar puede que llegue el día en que te encuentres que la ira no funciona o que se trate de una muletilla pero por ahora una mirada contemplativa era el denominador común esas veces que cambiaste diversos tipos de ira así que acéptalo él tenía razón y ella no quería seguir pensando en eso dejarse enfurecer no cuando había estado tan enojada por tanto tiempo por ahora selena tomó un largo respiro y luego otro dejó que la ira la anclara un cuchillo cortando su usual vacilación y la duda y el vacío ella rozó la familiar pared interna no un velo brillando con una suave luz todo este tiempo pensó que había perdido el poder pero esto fue más como un alza no un deseo sino una orden ella cambiaría porque había una criatura rondando estas tierras y merecía pagar con un gruñido silencioso dio un puñetazo al velo el dolor explotó a lo largo de cada centímetro y poro mientras cambiaba una feroz y desafiante sonrisa y Rowan se movió tan rápido que casi no pudo seguirlo mientras aparecía a su lado y tiraba de su trenza de nuevo cuando ella se dio vuelta él ya se había ido y ella gritó cuando le pellizcó el costado para estaba de pie delante de ella ahora una invitación salvaje en sus ojos ella había estado estudiando la forma en que se movía sus trucos y habla la forma en la que él asumía que ella iba a reaccionar así que cuando cruzó cuando se cruzó de brazos fingiendo la rabieta que él esperaba esperó esperó y entonces se lanzó a pellizcarla y empujarla o golpearla y ella se dio vuelta cerró de golpe el brazo con un codo y golpeó en la cabeza con la otra mano él se detuvo un seco y parpadeó unas cuantas veces ella sonrió él le enseñó los dientes con una petrificante sonrisa salvaje o es mejor que corras ahora cuando él arremetió ella se lo disparaba a través de los árboles tenía la sospecha de que Rowan estaba dejándola ir delante durante los primeros minutos porque ella se movió más rápido apenas podía ajustar lo suficiente su cuerpo alterado para saltar por encima de las rocas y árboles caídos él había dicho que iban al suroeste y hacia allí se dirigió esquivando los árboles la ira desvaneciéndose cambiando a algo completamente distinto Rowan era una raya plateada y blanca al lado detrás de ella y cada vez que se acercaba mucho ella gritaba hacia otro lado poniendo a prueba los sentidos para que le dijeran dónde estaban los árboles sin verlos el olor a roble y musgo y seres vivos la frescura abierta de la niebla pasando entre ellos como un camino a seguir llegaron a una meseta el suelo suelto bajo las botas más rápido quería ver si podría ir más rápido si podría correr más rápido que el propio viento Rowan apareció a la izquierda y ella impulsó sus brazos sus piernas saboreando el aliento en sus pulmones suave y tranquilo y listo para ver de lo que iban a hacer a continuación más este cuerpo quería más ella quería más y entonces iba más rápido de lo que nunca había ido en su vida los árboles dimufuminándose su cuerpo inmortal cantando mientras dejaba sus ritmos caer en su lugar sus poderosos pulmones engullidos por el aire brumoso y llenos del olor y el sabor del mundo solo instinto y reflejos guiándola diciéndole que podía ir más rápido todavía sus pies comiéndose la tierra arcillosa paso a paso dioses oh dioses ella podía haber volado podía haber disparado a la repentina oleada de éxtasis en su sangre la pura libertad otorgada por la maravillosa creación que era su cuerpo roguan le disparó desde la derecha pero ella esquivó un árbol con facilidad que dejó escapar un grito después se arrojó entre dos grandes manojos colgantes simples obstáculos y aterrizó con una felina habilidad roguan estaba a su lado otra vez lanzándose en un chasquido de sus dientes pero ella se dio vuelta y saltó por encima de una roca dejando los movimientos que ve perfeccionado como asesina combinarse con los mismos instintos de su cuerpo hada ella podría morir de amor por esa velocidad esa certeza en sus huesos como había tenido miedo de ese cuerpo tanto miedo incluso su alma se sentía más ligera como si hubiera estado encerrada y enterrada y solo ahora comenzaba a ser libre no era alegría tal vez nunca pero un destello de lo que había sido antes que el dolor la diezmara tan profundo roguan corrió a su lado pero no hizo ademán de agarrarla no roguan estaba jugando le lanzó una mirada respirando con dificultad pero de manera uniforme y podría haber sido el sol a través de las copas de los árboles pero podría haber jurado que vio sus ojos iluminados con una tenue luz de la misma alegría salvaje podría haber jurado que estaba sonriendo fueron los 20 kilómetros más rápidos de su vida por supuesto los últimos cinco fueron más lentos y al momento que roguan los hizo detenerse ambos estaban tragando aire fue entonces cuando se miraron entre los árboles se dio cuenta que la magia no había estallado una vez no había tratado de dominar o entrar en erupción podía sentirla esperando de sus enseñanzas en sus entrañas cálida pero en calma dormitando se limpió el sudor de la frente el cuello la cara aunque estaba jadeando todavía podría haber corrido varios kilómetros más dioses si hubiera sido tan rápida la noche que Nehemiah no habría hecho ninguna diferencia Nehemiah había orquestado cada paso en su propia destrucción habría encontrado otra manera y ella lo había hecho solo porque Celina se negó a ayudar se negó a actuar a tener ese glorioso cuerpo de hada cambiada hada parpadeó dándose cuenta que había estado mirando a Rowan y que en cualquier satisfacción que había visto en su rostro se había vuelto de nuevo de hielo lo arrojó algo de la camisa que había llevado con él cámbiate dio media vuelta y se despojó de su propia camisa su espalda estaba tan bronceada y llena de cicatrices como el resto de su cuervo pero ver esas marcas no hizo que quisiera mostrarse como lucía su propia espalda arruinada así que se movió entre los árboles hasta que estuvo segura de que no podía verla y se cambió la camisa cuando regresó a donde había descargado el paquete él le lanzó una botella de agua que se tragó tenía un sabor podría probar cada capa de minerales en el agua y el almiscle de la misma botella al momento en que entraron en el pequeño pueblo de Texas Rojas Zahelina podía respirar de nuevo aprendieron rápidamente que era casi imposible conseguir que alguien hablara sobre todo los sobre todo a los dos visitantes Ada Zahelina debatió volver a su forma humana pero con su acento y estado de ánimo cada vez peor estaba bastante segura que una mujer de Adarra no sería mucho mejor recibida que un hada las ventanas estaban cerradas al pasar probablemente a causa de Rowan que parecía nada menos que la encarnación de la muerte pero sorprendentemente calmado con los aldeanos que se acercaban no levantó la voz no gruñó no amenazaba no sonrió pero para Rowan estaba francamente animado aún así no llegaron a nada no no habían oído hablar de un semi hada desaparecido o cualquier otro cuerpo no no habían visto gente extraña merodeando no al ganado no estaba desapareciendo aunque había un ladrón de gallinas en unos pueblos de distancia no estaban perfectamente seguros y protegidos en Gwendolyn y no parecían no apreciaban a un hada y una semiada hurgando en sus asuntos tampoco Zahirin había renunciado a coquetear con un chico con marcas de viruela en la posada que acababa de quedarse embobado con sus orejas y colmillos como si ella estuviera a un latido de corazón de comérselo vivo caminó caminó por la agradable calle principal hambrienta y cansada y molesta de que iban de hecho a necesitar su saco de dormir porque el posadero ya les había informado que no tenía vacantes Rowan se puso a caminar a su lado la nube de tormenta en sus ojos diciendo lo suficiente cerca de cómo fue su conversación con la empleada de la taberna podría creer que fuera una criatura medio salvaje si al menos alguno de ellos supieran que esas personas habían desaparecido reflexionó pero seleccionar siempre a alguien que nadie extraña o note debe ser lo suficientemente sensible para saber a quién apuntar el semiada tiene que ser un mensaje pero pero qué para mantenerlos al margen entonces por qué dejar cuerpos en primer lugar tiró el final de su trenza deteniéndose delante de la ventana de un fabricante de ropa vestidos sencillos de buen corte estaban en la exhibición no como las modas elegantes e intrincadas de Ritzhull notó los ojos abiertos de la pálida tendrán un instante antes de que la mujer cercana las cortinas bien antes de que ella cerrara las cortinas entonces Rowan resolvó y Selina se volvió hacia él estás acostumbrado a esto supongo muchas de las hadas que se aventuraron en tierras mortales se han ganado una reputación de tomar lo que quieren y no fue controlado por demasiados años pero a pesar de que nuestras leyes son más estrictas ahora el miedo permanece una crítica a Maeve quien hace cumplir la ley es una sonrisa oscura yo cuando no estoy fuera de la campaña mi tía me hace perseguir a los pícaros y matarlos la sonrisa se detuvo si la situación lo requiere o simplemente los arrastro de vuelta a Doranelli y dejo a Maeve decidir qué hacer con ellos creo que prefiero la muerte en tus manos que la muerte de las Maeve esa podría ser la primera cosa sabia que has dicho los semiada dice que tienen otros chicos unos cinco amigos guerreros casan contigo qué tan seguido los ves los veo cada vez que la situación lo requiere Maeve los hace servirla como que era conveniente como lo hace conmigo cada palabra recortada es un honor ser un guerrero que sirve en su círculo interno Selina no había sugerido el contrario pero se preguntó por qué sentía la necesidad de añadirlo la calle alrededor de ellos estaba vacía incluso los carros de comida habían sido abandonados ella tomó un largo respiro oliendo y ¿era eso chocolate? ¿trajiste dinero? levantó vacilante una ceja sí no tomarán tus sobornos sin embargo bueno más para mí entonces señaló algo bonito con sigilo balanceándose en la brisa del mar confitería si no podemos ganarles con encanto puede ser que ganemos con nuestro negocio de alguna manera no escuchaste lo que acabó pero ella ya había llegado a la tienda que olía divina que estaba equipada con chocolates y caramelos oh dioses frutas de avellana a pesar de que la confitería paledeció mientras los dos se apoderaron del espacio Selina dio a la mujer su mejor sonrisa por encima de su cadáver putrefacto iba a dejar que estas personas fueran cerrándole las cortinas en su cara o dejarlos pensar que estaban allí para robar ni mía ni una sola vez había dejado que los arreglados idiotas intolerantes de Rithull la corrieran de cualquier almacén comedor o casa y tenía la sensación de que su amiga habría estado orgullosa de la forma en que fue de tienda en tienda esa tarde la cabeza bien alta y encanto como el infierno a esos aldeanos una vez que corrió la voz de que los dos desconocidos hadas estaban gastando dinero en chocolates después de unos pocos libros después de algo de pan fresco y carne las calles se llenaron de nuevo los vendedores llevando de todo desde manzanas a especias a relojes de bolsillo tenían de repente ganas de charlar siempre y cuando vendieran algo cuando Zahelina se empeñó a entrar en la manzajería para enviar una carta se las arregló para preguntar a algunos novatos si habían sido contratados por cualquier persona de interés no había sido pero aún así les dio una generosa propina Rowan llevó obedientemente cada bolsa y caja que Zahelina compró salvo los chocolates que comió mientras caminaba uno tras otro tras otro cuando le ofreció uno a él afirmó que no comía dulces nunca no es de extrañar resultó que los aldeanos no sabían nada lo que supuso era bueno ya que significaba que no habían estado mintiendo pero el vendedor de cangrejo dijo que había encontrado unos pocos cuchillos pequeños descartados afilados como cuchillos de la muerte en sus redes recientemente lo devolvió a todos al agua como regalos para los dioses del mar la criatura había chupado a esta gente hasta dejarlas secas no los había cortado así que era probable que los soldados de Wendling hubieran perdido de alguna forma como un camión de cuchillos en alguna tormenta al atardecer el dueño de la posada incluso se acercó a ellos con una repentina habitación vacante la mejor habitación de la ciudad según él pero Zahelina estaba empezando a preguntarse si podrían atraer el tipo equivocado de atención y no estaba particularmente de humor para ver a Rowan destripar a un aspirante a ladrón así que cortesmente la rechazó y partieron por la calle la luz volviéndose espesa y dorada mientras entraban en el bosque una vez más no fue un mal día se dio cuenta mientras se dormía bajo los árboles nada mal en absoluto su madre le había llamado Fireheart Fireheart pero para su corte para su pueblo un día sería la reina para ellos la heredera de dos poderosos linajes y con un tremendo poder que los mantendría a salvo elevaría su reino a las alturas aún mayores un poder que era un regalo o un arma Fireheart ese había sido el debate casi constante durante los primeros ocho años de su vida a medida que crecía y se puso manifiesto que mientras había heredado la mayor parte de la apariencia de su madre había recibido el temperamento volátil y salvajismo de su padre las preguntas cautelosas se hicieron más frecuentes preguntas sobre gobernantes de reinos lejanos al suyo y en días como este sabía que todo el mundo oiría del evento para bien o para mal se suponía que debía estar dormida y llevaba puesto su camisa donde se da favorito sus padres le habían metido a la cama hace unos minutos a pesar de que le habían dicho que no lo estaban sabía que estaban agotados y frustrados había visto la forma en la que la corte estaba actuando y como su tío puso una mano en el hombro de su padre y le dijo que la llevara a la cama traducido queda como corazón de fuego pero preferimos dejarle el apodo en el idioma original fire hurt pero ella no podía dormir no cuando la puerta estaba abierta y podía oírse sus padres en su habitación en la suite que compartían en los niveles superiores del castillo blanco pensaban que estaban hablando en voz baja pero fue con oídos de un inmortal que escuchaba en la oscuridad no sé qué esperas que haga Evaline dijo su padre casi podía oírle rondando ante la enorme cama en la que había nacido lo hecho hecho está diles que fue exagerado diles que los bibliotecarios hicieron un alboroto por nada si se o su madre inicia un rumor de que alguien más lo hizo tratando de culparla todo esto es por Maeve es porque ella será casada Roe toda su vida Maeve y otros van a casarla por su poder ¿crees que aceptando que esos pequeños bastardos le prohíban entrar a la biblioteca lo evitará? dime ¿por qué nuestra hija ama tanto leer? eso no tiene nada que ver dime cuando su madre no respondió su padre gruño tiene ocho y me ha dicho que sus amigos más queridos son los personajes de los libros tiene a Edión tiene a Edión porque es el único niño en este castillo que no está asustado de ella y no ha mantenido alejado porque hemos sido flojos en su entrenamiento ella necesita entrenamiento Ev entrenamiento y amigos si no tiene ninguno es cuando se convertirá en lo que temen silencio y luego un resoplido al lado de su cama no soy un niño si se va a Edión desde donde estaba sentado en una silla con los brazos cruzados se había colado aquí después de que sus padres se habían ido para hablar tranquilamente con ella como solía ser cuando estaba molesta y no veo por qué es algo malo que sea tu único amigo silencio dijo entre dientes aunque a Edión no podía cambiar su sangre mezclada le permitiría escuchar con alcance y precisión asombrosa mejor incluso que ella y aunque él tenía cinco años más era su único amigo le encantaba su corte sí le encantaba que los adultos lo consideraran y mimaran pero los pocos niños que vivían en el castillo se mantenían alejados a pesar de la insistencia de sus padres como los perros pensaba a veces los otros podían oler sus diferencias no necesita amigos de su edad continuó su padre tal vez deberíamos enviarla a la escuela Cal y Marión que han estado hablando sobre enviar a Elide el próximo año escuelas no y ciertamente no seas nuestras llamadas escuelas de magia que están tan cerca de la frontera y no sabemos lo que Adarlam planea Aedion soltó un suspiro sus piernas apoyadas en un colchón su rostro moreno se inclinó hacia la puerta entreabierta su cabello dorado brillando débilmente pero había una arruga entre sus cejas ninguno de los dos tomó bien el separarse y la última vez que uno de los dos chicos del castillo se burló de él por eso Aedion había pasado un mes limpiando estiércol de caballo por golpear al chico su padre suspiró no me mates por esto pero no estás haciendo esto fácil para nosotros o para ella su madre estaba en silencio y ella oyó un susurro de ropa y un murmullo de lo sé lo sé antes de que sus padres comenzaron a hablar tan bajo incluso para sus oídos de hada Aedion gruñó de nuevo sus ojos sus ojos a juego brillando en la oscuridad no entiendo que va todo este alboroto y que si quemaste algunos libros esos bibliotecarios se lo merecían cuando seamos mayores tal vez la quememos entera juntos ella sabía que lo decía en serio él quemaría la biblioteca la ciudad o todo el mundo a ceniza si ella se lo pidiera era su vínculo marcado por la sangre y el olfato y algo más que no podía entender una correa tan fuerte como la que la unía a sus padres más fuerte en algunos aspectos no le respondió no porque no tenía una respuesta sino debido a la puerta gimió y antes a Aedion se pudiera ocultar su habitación se inundó de luz del vestíbulo su madre se cruzó de brazos su padre sin embargo dejó escapar una risa suave su pelo castaño iluminado por la luz del pasillo su rostro en sombras típico dijo haciéndose a un lado dejando un espacio para que Aedion se fuera no te tienes que levantar al amanecer para entrenar con Queen llegaste cinco minutos tarde esta mañana dos días seguidos te hará ganar una semana de trabajo en los establos otra vez en un instante Aedion se puso de pie y se fue a solas con sus padres ella deseó hacerse la dormida pero dijo no quiero ir a la escuela su padre se acercó a su cama cada pulgada del guerrero que Aedion aspiraba a ser un príncipe guerrero oyó gente decir que un día será el rey poderoso a veces pensaba que su padre no tenía ningún interés en ser rey especialmente en los días cuando lo llevó a Staghorns y le dejó vagar por Oakwald en busca del señor del bosque nunca parecía más feliz en esos momentos y siempre parecía un poco triste de volver a Orit ¿no vas a ir al colegio? dijo mirando por encima de sus anchos hombros de su madre quien se quedó junto a la puerta en el rostro aún le asombraba pero entiendes por qué los bibliotecarios actuaron como lo hicieron hoy por supuesto que lo hacía se sentía horrible porque malos libros había sido un accidente y sabía que su padre le creía y ella asintió y dijo lo siento no tienes nada que lamentar dijo su padre y un gruñido en su voz me gustaría ser como los demás dijo ella su madre se quedó en silencio inmóvil pero su padre le tomó su mano lo sé amor pero incluso si no tuvieras el don todavía serías nuestra hija todavía serías una galatinios y su reina un día no quiero ser reina su padre suspiró esta era una conversación que había tenido antes le acarició el pelo lo sé dijo de nuevo duerme ahora hablaremos sobre ello en la mañana sin embargo no lo harían ella ella sabía que no lo harían porque sabía que no podía escapar de su destino a pesar de que a veces rezó a los dioses para poder hacerlo se tumbó de nuevo sin embargo dejando que la besara la cabeza murmurara las buenas noches su madre seguía sin decir nada pero mientras su padre salía Evalyn se quedó mirándola durante mucho tiempo justo cuando iba a la deriva su madre se fue y cuando se giró ella podría haber jurado que las lágrimas brillaban en su pálido rostro salina se despertó de golpe casi sin poder moverse sin poder pensar tenía que ser el olor el olor de ese maldito cuerpo ayer lo que había desencadenado el sueño fue una agonía de ver las caras de sus padres ver a Edion parpadeó centrándose en su respiración hasta que ya no estaba en esa hermosa habitación joyero hasta que el aroma de los pinos y la nieve en el viento del monte del norte desapareció y no pudo ver la niebla matutina a través del dócel de hojas por encima de ella le frío musgo húmedo que se filtraba a través de su ropa la sal de mar cercano flotaba despensa en el aire estaba espesa en el aire la sal del mar cercano que flotaba levantó la mano para examinar la larga cicatriz tallada en su palma ¿quiere desayunar? Rowan preguntó en donde se agachaba sobre troncos apagados el primer fuego que lo había visto montado ella asintió con la cabeza luego se frotó los ojos con las palmas de las manos entonces comienza el fuego dijo no puedes estar hablando en serio él no se dignó a responder gimiendo se giró en su sacó de dormir hasta que se sentó con las piernas cruzadas frente a los troncos ella levantó una mano hacia el bosque señalar es una muletilla tu mente puede dirigir la llama muy bien tal vez me gusta el dramatismo él le dio una mirada que ella interpretó como enciende el fuego ahora se frotó los ojos otra vez y se encontró en los troncos con calma dijo Rowan y se preguntó si eso era aprobación en su voz cuando la madera comenzó a ahubear la madera comenzó a ahumear un cuchillo recuerda estás en control un cuchillo tallado un poco de magia podía dominar esto solo encender el fuego dioses se sentía tan pesada de nuevo ese estúpido sueño recuerdo lo que sea que fuera hoy sería un día pesado un pozo se abrió dentro de ella la magia estalló antes de que pudiera gritar una advertencia incineró toda la zona circundante cuando el humo y las llamas se apagaron gracias al viento de Rowan él se limitó a suspirar por lo menos no entraste en pánico y volviste a tu forma humana supuso que era un cumplido la magia se había sentido como una liberación de un golpe lanzado la presión bajo su piel había disminuido así que Zaelina solo asintió pero cambiar al parecer iba a ser el menor de sus problemas